¿Qué es un ejercicio, un reto que propongo a la gente que quiera mejorar su tiempo, su oído y su musicalidad? Por así decirlo de alguna manera, que se trata de una cosa muy sencilla y a la vez complicada. Es grabarse a uno mismo sin claqueta y para grabarse otra vez encima de uno mismo sin claqueta, escuchando lo que has grabado antes. Que es el Mese Chinobotel de Polis, aprovechando ahora que ha sido su aniversario de muchas cosas. Voy a aprovechar para ahora explicaros sin hablar. Muchas gracias. Hecho la primera voz, la toco despacito. Hecho la segunda voz, la he tocado despacito. Ahora voy a ver cómo lo edito para que se vea. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.